mira cómo mejorar esto para que no sea tan largo cómo mejorar esto yo voy a hacer el copiado completo acá voy a colocar número 10 pero esta es como la versión mejorada ya no se quiera poner mejora la versión mejorada recuerden que tiene alias o sea para no escribir usuario tanto producto tanto ya entonces mirar para acá un poquito mauro y bastian que son los que no estaban ese día la versión mejorada de eso de eso mismo sería colocar alias a cada una de las tablas para no escribir las completamente fíjate cuántas veces que escribimos usuario oferta muchas veces entonces mira como alias vamos a decir que la tabla usuario se va a llamar u porque parte con un usuario oferta lo voy a llamar o como alias y producto p ya entonces esa esa consulta es igual que la de arriba pero yo digo hago este cambio usuario u que es un alias producto p oferta o ese nombre puede ser cualquiera dejo puede ser oferta raúl y raúl va a ser hasta ahora en adelante nuestra oferta por ende cada vez que yo hago ese cambio en el from y ahora estoy en condiciones de hacerlo en todas partes por ejemplo o punto id o punto tanto p punto nombre u punto nombre o o esa queda igual p p o p o de nuevo u o y yo más cortita nomás o sea no es tanta como la otra ahora cualquiera de las dos funcione igual viejo debería hacer eso si se debe hacer por un tema que ahora son tres tonos imagina cuando son por ejemplo cinco tablas el select sale muy largo y ahora se suele hacer con la letra de la tabla entonces uno busca el tiro aquí en el from y salia o el producto p cuando hay enredado cuando yo pongo por ejemplo usuario a producto b y oferta c y digo 6 que no hay otro incluso que dicen así como a a a b a c y ahí se hace confuso pero con los nombres no ahora si para ti es mejor el de arriba siéntate en libertad duda hasta ahí chiquillos y ya estamos casi listos la última consulta que voy a hacer es la más grande ya ya estamos pero en la hora y la última consulta va a ser grande ya ponen atención y esto sería ideal que mejor pusiese atención porque si no vamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana sería ahí mira 11 listado de ofertas con todos sus datos nombre producto y nombre de usuario sí 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 bueno vamos a ver la los nombres de hecho hagamos ese que habíamos dicho porque era ver cuando ese porcentaje era mayor que 50 porque quizá hubo algún error entonces yo quiero ver esto mira era el 11 o el 10 quiero ver el nombre solamente nombre del usuario que quizás se equivocó 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 no sé si va a conocer antes equivocó bien y como veo si quizás se equivocó donde el porcentaje de la oferta sea mayor a mayor a a 50 y aparte del nombre voy a ver el nombre del producto y el precio que le puso o sea el nombre de usuario del usuario el nombre del producto el precio y el porcentaje o sea casi todo el porcentaje que quizás se equivocó o sea por ejemplo nosotros tenemos que a ver aquí veamos porcentaje sería por ejemplo aquí mira debe debe obviamente salir joaquín cabello 80% quizás se equivocó joaquín y dani deben salir esos tres los demás todos son inferior a 50 debemos llegar a eso ahora el primer paso recuerden es que quiero mostrar entonces quiero mostrar el nombre de usuario entonces empezamos hacemos lo mismo aquí no llegué muy atrás acá vamos aquí no va ya sorry primer paso que quieren mostrar y sería nombre de usuario ya entonces uno marca aquí nombre de usuario nombre del producto ya nombre del producto precio de aquí de la oferta aquí está como mal redactado precio oferta y el porcentaje que quizás se equivocó o sea aquí donde el porcentaje de oferta sea mayor a ese listo o sea tengo aquí y aquí y acá perfecto comencemos entonces y le vamos a dar el alias inmediatamente como u o ip bueno y m por si acaso lo usamos quien justo para hoy día no lo usa entonces veamos ahí no obviamente porque eso no hay eso entonces select nombre de usuario u.nombre as ah bueno viste para que funcionaba el as o no viejo no lo que pasa es que sin el as mostraba pero arriba decía nombre y nombre viejo ya mira ejecutete y arriba decir nombre y nombre nombre as usuario que es un un alias entre comillas nombre del producto ah si 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 es que ya el nombre del producto como sería chiquillos p.nombre as producto bien que más el precio de la oferta o punto precio y o punto porcentaje si sorry viejo oye están virados para los errores ok ahí está from el from bastian cual sería y faltó una coma ya from oferta oferta o ahí le damos ese alias coma cual más sacamos los datos usuario u y cual más producto producto viejo producto viejo 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 no en la que viene no en la prueba 3 oferta o usuario y producto b y viene la unión que unión tengo que hacer es la misma unión que hicimos arriba ¿no? que sería esa y esa yo me puedo colocar tierno y como sé que está bueno llego y lo copio pero cercior ese que es la misma ya no se digo el id del producto sea igual al id del producto de la oferta perfecto y el id del usuario sea el usuario de la oferta un i pero hay otra condición y quizás se equivocó donde el porcentaje sea menor a 50 y aquí estaba estaba mal puse mayor menor a 50 o sea digo and oferta punto porcentaje sea menor a 50 no sé si es que lo entienden chiquillos quizás hubo un error cuando la oferta superó el 50% ya si ejecutamos ese select ahí están 4 mira salió el menos 25 de hecho salió al revés estaba bien era mayor la cuestión yo estaba equivocándome de nuevo y nadie me dijo nada ahí dice mayor a 50 super tierno super tierno ahí sí ya o sea ahí yo digo a ver qué pasó aquí y llamo nomás Dani la cerveza la pusiste aquí entre 50 no fui yo como que no incluso Dani yo te voy a mostrar en qué fecha digo o punto fecha mira fue el 16 de septiembre a las 2 23 no yo no estaba no yo no iba a trabajar ya ahí estamos ahora como es base de datos no es que tú como jefe vas a estar en la base de datos haciendo el select esto va a ser desde Java por ejemplo buscar un botón que haga eso ya ya chiquillos el video que va hasta acá la clase que va hasta aquí 5 minutos de libertad para que se ordene sus cosas y estos videos van a estar arriba ya con el código ¡Gracias por ver el video!